Hola gente de YouTube, aquí les vengo a hacer un partido de fútbol y espero que se suscriban y si les gusta denle pulgar arriba. ¡Empieza! Disculpen por la grabación, después compraré una cámara mejor, estoy empezando. Vean las jugadas, la tiene Miguel Mendoza. ¡Uff! No, no ha sido gol. ¡Va a sacar Camilo! ¡Felta! 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 ¡Meta un golpe! ¡Comerciante! ¡Comerciante! Comerciante preguntando por la jugada. ¡Mueve! Mmm насen. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Me Igor! Esta es esa, esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué golazo! ¡Y todo grabado! ¡Se viene el aguacero! ¡Tendré también gol! ¡Miren cómo celebran el gordo! ¡Tendré que cambiar de posición de grabación por problemas climáticos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta aquí se termina este partido! ¡Hasta aquí se termina este partido! ¡Hasta aquí se termina este partido! ¡Dale like si ves al gordo feo!